El pasado 1 de marzo, el pueblo salvadoreño se vistió de fiesta para ejercer su derecho al voto y elegir a los alcaldes y diputados para el periodo 2015-2018. Entre los centros de votación destacó el Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO, que albergó 72 juntas receptoras de voto y 35.000 electores empadronados. Aunque la apertura de los centros de votación estaba programada para las 7 de la mañana, los votantes pudieron ingresar a las urnas hasta las 8.30, causando descontento en los ciudadanos. En el resto de centros de votación del departamento de San Salvador se denunció la misma situación. A pesar de esto, durante el resto de la jornada no se registraron conatos de violencia ni situaciones que interfirieran en el proceso. Al cierre de los centros, muchos de los ciudadanos criticaron el tamaño de la papeleta y la modalidad del voto cruzado. Por su parte, los observadores manifestaron que la demora en el proceso es normal por la novedad en el mecanismo. No obstante, consideran no hay motivos para dudar de la transparencia del evento electoral. Informó para Contrapunto y Leana Corado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!